Y ya todo está listo para el único debate que se llevará a cabo esta noche a las 9 horas del este entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, Mike Pence y Kamala Harris. Ambos candidatos necesitan mostrarle al público que están listos para asumir las riendas de la Casa Blanca si las circunstancias lo requieren. Será una transmisión de 90 minutos sin interrupciones comerciales. Susan Page, jefa de la oficina de Washington de USA Today, moderará el debate que se realizará en la Universidad de Utah en Salt Lake City. El republicano Mike Pence y la demócrata Kamala Harris enfrentarán esta noche en el debate vicepresidencial en Salt Lake City. El cara a cara en la Universidad de Utah se desarrollará bajo estrictas medidas de bioseguridad por la pandemia. Laura Sepúlveda, en nuestra cadena aliada a la Voz de América, nos trae a esta hora toda la información. Laura, buen día. Adelante con su reporte. Cuéntenos qué podemos esperar para esta noche. Estamos a tan solo unas horas de que comience el debate vicepresidencial que tendrá lugar aquí en Salt Lake City. Siete de la noche, hora local. Nueve de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Habrá varios temas que son diferentes con respecto al debate presidencial que se registró en jornadas anteriores. Comenzamos por el tema del distanciamiento que habrá entre los candidatos. Ellos en esta ocasión no estarán de pies, sino estarán sentados y tendrán una distancia no de siete pies, sino de trece, lo que quiere decir casi cuatro metros de distancia entre ellos. Adicionalmente, se ha decidido que habrá un acetato que estará dividiendo el espacio entre los candidatos, y esto para garantizar que estén lo suficientemente aislados y que los riesgos de contagio o contaminación por el COVID-19 cada vez sean menores. Para el día de hoy también esperamos que haya una diferencia en cuanto al desarrollo del debate como tal. En el debate inmediatamente anterior se abarcaron seis temas. En esta ocasión vamos a estar abarcando nueve temas. Cada uno tendrá una duración de diez minutos. Susana Page, quien es la coordinadora de la oficina de Washington del USA Today, será la encargada de moderar el evento. Se espera que sea un evento muchísimo más tranquilo que el inmediatamente anterior. Esto también teniendo en cuenta que ellos están interesados en que se dé a conocer sus propuestas, en poderse dar a conocer cada vez más ante el país. Y esto también teniendo en cuenta que, aparte de que están representando a sus campañas en medio de este proceso electoral, pues tienen una carrera prometedora en cuanto a política de Estados Unidos, hablamos. Esta continúa siendo una noticia en desarrollo que, por supuesto, estaremos registrando a medida que vaya avanzando y a medida que nos acerquemos cada vez más a este debate vicepresidencial. Así es. Gracias, Laura, por su reporte.